... Manifestación en Zamora contra la instalación de granjas de cerdos a nivel industrial. Denuncian que hay analíticas oficiales que demuestran altos niveles de nitratos... ...en los acuíferos de varios pueblos zamoranos. Agua contaminada que no ha frenado que se sigan autorizando licencias para más granjas. Hoy sus gritos van dirigidos a las administraciones que lo permiten. Muy buenas tardes, enseguida escuchamos esas reclamaciones que llegan desde Zamora. Es sábado, 13 de abril, y estamos inmersos en el primer fin de semana de campaña electoral. Los candidatos desdoblan su agenda. Hoy Pablo Casado visita Burgos, Palencia, Ávila y, entre medias, Valladolid. Mítin en la plaza de San Pablo en el que ha dicho que Sánchez se esconde... ...y que no quiere celebrar un cara a cara con él. Dice que es el presidente más radical que ha tenido nunca España. Querido Jesús Julio, muchas gracias. El candidato socialista está hoy en Tenerife. Desde allí Pedro Sánchez ha defendido su opción como la única viable para avanzar en servicios sociales. Discurso social y ecologista, también el de Podemos desde Las Palmas. Y en Sevilla, Rivera ha hecho hincapié en su compromiso con los derechos de los autónomos. Son pioneros en la puesta en escena del folclore castellano y Segovia, su tierra, les ha rendido un homenaje muy emotivo. El nuevo mester de juglaría tiene desde hoy el título de hijos predilectos de la ciudad. Tienen Segovia por bandera desde hace décadas, tantas como las que llevan recorriendo el mundo subidos en un escenario. 50 temporadas sin descanso, cantando tradición y cultura. Ellos han sido nombrados hijos predilectos de Segovia y ella hija adoptiva porque nació en Albacete. Enseguida les escuchamos. Esta tarde seguiremos hablando de cielos despejados. Todos ya lo ven, aunque al final del día va a entrar un frente nuboso por el noroeste que dejará algunos chubascos. Las temperaturas subirán de manera notable termómetros por encima de los 20 grados. En torno a medio millar de personas han protestado hoy en el centro de Zamora contra las macrogranjas de cerdos. Solo en el año 2018 había 15 proyectadas en la provincia zamorana y son muchos los pueblos en los que se han creado plataformas en contra de estas instalaciones industriales. Aseguran que contaminan todo su entorno. Han llegado de todos los puntos de la provincia de Zamora, pero mayoritariamente de tierra de campos y de la zona de Tábara. No quieren macrogranjas en sus pequeños municipios. Aseguran que contaminarán el aire y los acuíferos. Nos quieren poner una macrogranja de 10.000 cerdos y no estamos por la labor de que nos la pongan. Que nos van a poner el pueblo, que no podemos abrir ventanas, que no podemos salir a la calle porque todos van a ser olores. Se han reunido con todas las administraciones para mostrarles su preocupación y añaden, ninguna les da una respuesta, por lo que han apostado por la vía judicial para intentar paralizar los proyectos. Ya hay varias presentadas recursos de alzada y vamos a ir a contenciosos administrativos. Y la legislación que existe desde hace mucho tiempo y no se adapta a los tiempos actuales. Ya reconocen que tenemos problemas de contaminación por nitritos en agua. La única solución que se nos da es la de abrir las arcas y preparar partidas presupuestarias. Aseguran que el consumo de agua en estas explotaciones supera ya el de los habitantes de los pueblos que las padecen. Critican que se esté metiendo miedo a los jóvenes para que contraten planes de pensiones privados cuando el sistema público es perfectamente sostenible. La coordinadora en defensa del sistema público de pensiones se ha concentrado esta mañana en León para pedir a los jubilados el voto para aquellos partidos que defienden el sistema público y para recordar cuáles son sus principales reivindicaciones. Quieren una pensión mínima de 1.080 euros y acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. La mayor parte de las pensiones no contributivas, que son de 390 euros al mes, y las pensiones de viudedad, la mayor parte son a mujeres. Y claro, pues eso están por debajo del umbral de la pobreza. Eso es algo que yo creo que nos debía dar vergüenza a nuestro país, de que haya personas que no cobren ni 400 euros al mes. Sacarse el carné de conducir, algo que hace unos años se consideraba casi obligatorio, va perdiendo fuerza entre los más jóvenes, sobre todo de los 18 a los 20 años. En una década, el número de carnés tipo B, el que permite conducir turismos, ha bajado un 40% en ese grupo de edad. Es la cifra más baja desde el año 98. ¿El por qué? Se lo hemos preguntado a ellos. Entre las prioridades de los jóvenes, aprobar el carné de conducir ha bajado puestos. Me lo sacaré este año, pero... Alguno que también, que tiene ya 20 largos y que no se lo saca y no se lo saca. Las generaciones como la mía, por ejemplo, teníamos un objetivo principal al cumplir los 18 años, que era la obtención del permiso de conducir, era como un premio. En 10 años, esa tendencia ha caído en picado entre los jóvenes de 18 a 20 años. Es un carné de aceleración. En 2007 se expidieron más de 325.000 carnes tipo B. Una década después, ese número se ha reducido un 40%. Porque entre los estudios, a lo mejor se van fuera a estudiar y tal, pues no le dan tanta importancia. También es el dinero. Tema económico, bajada de la natalidad y una mejor movilidad en las ciudades están entre las causas. Necesario no es, o sea, se puede mover súper bien ahora en bici. Si vives en un pueblo, pues ya sí que lo veo un poco más necesario, porque tienes que estar dependiendo de tus padres para que te bajen. En las autoescuelas nos dicen que el grupo más estable es el de los 25 a los 29 años. Acaba la universidad, está accediendo al mercado laboral y dentro del currículum, pues el incluir el permiso de conducir es algo imprescindible. Aunque parece que ya no tanto, en 2017 se expidieron la mitad de carnes tipo B comparado con 2006. ¿Y para qué se van a sacar el carné, dirán algunos, si los coches se van a conducir solos dentro de muy poco? Parece algo demasiado simplista, pero no está tan alejado de la realidad. Castilla y León es clave, además, en el desarrollo de las tecnologías del automóvil del futuro. Una de las multinacionales punteras centraliza en Valladolid los sistemas que utilizarán los coches conectados y la conducción autónoma. Podríamos llamarlo el coche del futuro, pero el vehículo que se conduce solo es una realidad mucho más cercana de lo que pensamos. No es una cuestión de si va a ocurrir o no, sino de cuándo. Y cuándo, pues, cinco o diez años iremos viendo la implementación de manera paulatina. Para eso hace falta equipamiento que esta multinacional española lleva años desarrollando en Valladolid. Sistemas telemáticos que ya llevan tres millones de coches, tecnología de posicionamiento preciso y aplicaciones del vehículo autónomo. Pero también sistemas en infraestructuras de transporte. Peaje inteligente que, bueno, utilizan tecnología de posicionamiento GPS o tecnología de posicionamiento a través de móviles. Y ha desplegado en algunas autopistas, infraestructuras europeas como estadounidenses estos sistemas. Desde aquí se suministra también tecnología para gestionar trenes, flotas logísticas, quitanieves, tráfico marítimo o seguridad y vigilancia costera. Más cerca de nosotros, transporte público. Tanto de líneas regulares en los ayuntamientos, en las ciudades, como de transporte a la demanda. En los que Castilla y León tiene un sistema pionero en el mundo. La seguridad en Internet es otro pilar de la compañía en Castilla y León, con un centro de respuesta ante incidencias. Da respuesta a los ataques que están ocurriendo en todo momento, ataques de ciberseguridad. Y también se proporciona asesoramiento frente a las amenazas. Automación y ciberseguridad ponen a Castilla y León a la vanguardia de dos sectores estratégicos. Si van a coger un avión desde Madrid estos días, estén muy atentos a la huelga indefinida de los controladores de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez. Este sábado es la segunda jornada de paro y continúan las colas en barajas que ya superan la hora de espera para poder pasar los controles. Los trabajadores de seguridad reivindican mejoras en la conciliación familiar, un acuerdo específico para el ámbito aeroportuario y más tiempo de descanso y de formación. Más cosas. Los ministros de Finanzas de los países del G20 se han reunido en Washington. Las principales economías avanzadas y en desarrollo temen un efecto contagio del debilitamiento de los países ricos. La economía global, dicen, vive un momento delicado y la recuperación prevista es de carácter leve. El Fondo Monetario ha presentado sus nuevas proyecciones de crecimiento, las ha rebajado al 3,3%. En Sudán, el ejército asegura que se mantendrá en el poder durante dos años después del golpe de Estado con el que se derrocó a Omar al-Basir en medio de una ola de protestas. El jefe del Consejo Militar que dio el golpe y ministro de Defensa tan solo se ha mantenido unas horas en el poder. Ha nombrado sucesor a otro teniente general que se compromete, dice, a convocar elecciones en dos años. La Semana Santa inunda Castilla y León desde este viernes. En Zamora, el Santísimo Cristo del Espíritu Santo salía de la parroquia para avanzar casi en silencio, ya lo ven, por las calles medievales de la ciudad y concluir en la catedral. Es la imagen más antigua de todas las que desfilan en la Semana Santa Zamorana. Se remonta al siglo XIV. El viernes de Dolores también se vive con pasión en Palencia. Nuestro padre Jesús de la Sentencia, cargado por 35 costaleros, fue el protagonista de la procesión del mismo nombre, con la que arranca esta Semana Santa, fiesta de interés turístico internacional allí. El año pasado este mismo desfile se tuvo que suspender por culpa de la lluvia. Y a la espera de la salida esta noche de la hermandad franciscana, la Semana Santa de Salamanca tuvo su prólogo con la procesión popular del vía matriz. Desde la capilla de la Veracruz se vivió una multitudinaria procesión con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, una de las grandes tallas de Salamanca, ahora del siglo XVIII. Tradiciones casi inmemoriales y estrenos también, porque en Salamanca estos días las hermandades viven una actividad frenética con los preparativos que incluyen nuevas incorporaciones. Entre ellas destaca la nueva imagen que completa el paso del despojado y que se verá por primera vez mañana. Desde que en 2012 el despojado comenzara a salir en Salamanca se ha ido completando poco a poco el misterio. Faltaba una imagen, la del centurión. Como el resto de las tallas secundarias lo ha realizado Manuel Madroñal y Sorna, al que se le pidió una talla de especial potencia. Esta imagen tiene que ser una imagen potente, porque realmente es una imagen que lo que está mandando es lo que se tiene que ejecutar, esa fuerza que sea teatralidad que se está buscando en la escena, también sea por el bien del que lo está viendo, pues que entienda lo que está sucediendo. La expectación por esta hermandad siempre es inmensa, por el paso de misterio y por la imagen de la Virgen de la Caridad que vivirá su segunda salida este año. Pero no solo hay trabajo en esta hermandad, también hoy en la del flagelado se hace historia. Nuestra señora de las lágrimas recibe la diadema que estrenará este miércoles y la ha donado nada menos que su autor, José Miguel Sánchez Peña. Siempre ha estado contento, pero bueno, ahora tiene una satisfacción mayor porque la ve completamente realizada, o sea, la ve como él le hubiera pensado en su día. Días de trasiego, mirando de reojo al pronóstico del tiempo ante una Semana Santa que ya arranca. Vamos ya con la actualidad que deja la campaña electoral, pero antes les recordamos que la distribución del tiempo que dedicaremos a cada partido se rige por los criterios de la ley electoral. Así, los minutos que hablaremos de cada formación serán proporcionales a la representación que obtuvieron en las últimas elecciones generales. El candidato del PP a la presidencia del Gobierno intensifica su agenda otro fin de semana en Castilla y León. Su mítin más multitudinario lo hemos visto en Valladolid. Sara Martín, ¿cuáles han sido los ejes que han vertebrado el discurso de Casado? ¿Por qué, para qué y cómo? Buenos días, esas han sido las preguntas que ha respondido hoy aquí el líder del PP en la Plaza de San Pablo en Valladolid. Las respuestas, una moción de censura, el fracaso de los presupuestos de Pedro Sánchez, también ha hablado de bajadas de impuestos, la eliminación del impuesto de sucesiones, y por último, ante el cómo, ha pedido la unión del voto y ha dicho estar abierto a posibles pactos. Haciendo referencia a Miguel de Libes, así comenzaba Pablo Casado su intervención. La cultura se crea en los pueblos y se destruye en las ciudades. Critica la relación entre Pedro Sánchez y los líderes de los partidos catalanes y vascos. Sus socios son aquellos que ayer decían que había que borrar al rey de España y no. Nosotros decimos ¡viva la monarquía constitucional! Entre las propuestas plantea bajadas de impuestos. Porque nada más llegar al gobierno, suprimiremos el impuesto de sucesiones, de donaciones, de patrimonio y de actos jurídicos documentados. Ya está bien de pagar lo mismo dos veces. Promete garantizar las pensiones. Queremos que los pensionistas podáis llegar a la jubilación con un sistema de pensiones garantizado y también con vuestro plan de pensiones, si habéis tenido la suerte de tenerlo, sin que os cobren impuestos al rescatarlo. Entre los retos del partido, acabar con la despoblación y mejorar las ayudas a la agricultura. Yo cuando iba a Bruselas a negociar la política agrícola común, cuando volvíamos con 47.500 millones de euros, no traíamos una cifra. Lo que traíamos era certidumbre y estabilidad para el casi millón de agricultores y ganaderos. Y para ello piden la unión del voto y no cierran la puerta a posibles pactos. También ha participado en ese acto el presidente de los populares de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Ha defendido la unidad de España y ha puesto la experiencia del gobierno del Partido Popular como garantía de estabilidad y moderación. Asegura que son los únicos que tienen un plan para Castilla y León y para el resto del país. Que frente a las ocurrencias nosotros presentamos propuestas. Frente al electoralismo nosotros presentamos ideas. Y frente a la improvisación nosotros lo que presentamos son la realidad de nuestra gestión de nuestro gobierno. Castilla y León y España necesitamos hoy más que nunca un gobierno responsable. Pablo Casado también ha estado en Burgos esta mañana arropando a los candidatos del Partido Popular al Congreso y al Senado. Decenas de simpaticantes le han recibido entre aplausos. En la calle algunos burgaleses se han fotografiado con él y le han hecho sus peticiones. Casado ha destacado la labor que desempeña el Partido Popular en Burgos. Pedro Sánchez hace parada en Tenerife. Desde allí el candidato socialista defiende su proyecto como el único para avanzar en servicios sociales. Dice Sánchez que es el partido que representa a la buena gente frente a las mentiras y a los insultos de la oposición. La buena gente lo que no hace es robar. La buena gente lo que no hace es insultar. La buena gente lo que no hace es mentir. La buena gente lo que no hace es espiar. El líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha visitado Soria para hacer un repaso del trabajo del gobierno en la provincia en estos 10 meses. La autovía del Duero, dice, se ha avanzado mucho más que en los últimos años. Hemos visto cómo se han licitado por parte del gobierno dos nuevos tramos de la autovía del Duero que se unen al que se ha puesto en marcha ya recientemente y a otro que está a punto de culminarse. Creo que son muchas buenas noticias para Soria en apenas 10 meses que señalan que el mejor camino para que Soria siga avanzando es que siga gobernando el Partido Socialista. Y desde Ávila, Margarita Robles, candidata socialista por esa provincia, ha aplaudido la decisión de la cofradía del Cristo de Mena de solicitar a PP, Ciudadanos y Vox que no acudan a la procesión del Cristo de la Buena Muerte. La ministra de Defensa ha agradecido la invitación para ella a esta procesión pero la ha declinado para no politizar la Semana Santa. Y estar haciendo igual. Igual. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha viajado hasta Las Palmas de Gran Canaria. Allí ha dicho que las islas pueden ser la referencia mundial en energías renovables. En su discurso no han faltado las alusiones a la Constitución española. Pablo Iglesias ha pedido a los votantes que lean atentamente la Constitución y que presten atención a todos esos artículos que no se cumplen. A ellos, dicen los consejos de administración, no les han comprado. No verán jamás el nombre de alguien de Podemos en un consejo de administración. Porque ahora que se ha puesto tan de moda hablar de traiciones a la patria, traicionar a la patria, es a utilizar un ministerio o una presidencia para acabar en un consejo de administración. Albert Rivera ha desgranado hoy en Sevilla sus compromisos con España. Propone una reforma duradera del sistema de pensiones y una bajada general de impuestos. Además, dice que un gobierno de ciudadanos sería el gobierno de los autónomos. Quiere que disfruten de los mismos derechos, incluido el paro que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Quiero que los autónomos tengan los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena. Eso quiere decir que vamos a hacer una auténtica revolución. Los autónomos con el gobierno de ciudadanos tendrán el mismo derecho al paro que los trabajadores por cuenta ajena. Ya era hora, ya es hora. En nuestra comunidad, Ciudadanos mostraba su alegría con los cinco diputados que les da la última encuesta publicada por La Razón. La candidata al Congreso por Valladolid y el también candidato a presidir la Junta visitaban la bodega Emina en la ribera del Duero. Allí se comprometían a recuperar la vía verde Valladolid-Ariza. Dejamos ya la campaña electoral. Si no han oído hablar nunca del ASMR, escuchen bien. Son esos sonidos relajantes que nos provocan cosquilleos. Y ahora está de moda ver vídeos en los que se reproducen con todo tipo de objetos y voces. El objetivo es sumergir al oyente en una profunda relajación. Muchos los utilizan, de hecho, para acabar con problemas del sueño. Un estudio elaborado en Reino Unido ha demostrado que el ASMR reduce el dolor y aumenta el ánimo. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. ASMR. Hablan susurrando. Un nuevo abecedario del sueño. Y utilizan todo tipo de objetos con el fin de relajar. Es el ASMR. Una sensación de cosquilleo o hormigueo deriva en ciertas partes del cuerpo, como el cuero cabelludo, el cuello. Hay determinados estímulos, tanto visuales como auditivos, que sí pueden producir o pueden inducir un estado de relajación en la persona. En los últimos años, el número de reproducciones de estos vídeos se ha multiplicado, aunque no todos sus oyentes pueden experimentar su efecto. No existe todavía una investigación científica seria en el que haya unos estudios con imágenes cerebrales que contrasten las zonas que se activan en personas que lo experimentan y en personas que no lo experimentan. Pero, según un estudio psicológico de la Universidad de Swansea, en Reino Unido, el ASMR puede mejorar el ánimo y los síntomas de dolor. Además, el 75% de los participantes eligieron los susurros como el sonido que más les relaja. También puntuaron alto la atención personal y los ruidos crujientes. De ahí que estos famosos youtubers graben vídeos comiendo. Una herramienta terapéutica de la que no se debe abusar. Cualquier actividad placentera es susceptible de ser repetida. Entonces, como es susceptible de ser repetida, se puede pasar al abuso y de ahí al enganche, a la adicción. Una adicción relajante que ya cuenta con millones de seguidores. Hoy León ha sacado pecho de su historia con la lectura pública de los Decreta, el texto que escribió el rey Alfonso IX en el siglo XII y que dio origen al primer parlamento del mundo. Fue la primera vez que un rey contaba con el pueblo llano para tomar decisiones. Una veintena de personas han leído por turnos este texto que el escritor y académico José María Medino ha definido como natural, fácil y de sentido común. Ha dicho, además, que podría estar vigente a día de hoy. El poeta abulense Miguel Belayos acaba de publicar nueva obra, una más breve y con menos artificio, dice él. Lleva años macerándose en su editorial antes de ver la luz. En el libro hace balance del paso del tiempo y las despedidas a las que todos tenemos que enfrentarnos en la vida. Ayer presentó el poemario en Valladolid. Ojeamos el último poemario de Miguel Belayos y en él encontramos versos escuetos e influencias dispares. Creo que en este libro conviven muy bien la tradición o poetas que son muy reconocidos como Antonio Machado y efectivamente hay varios guiños a Breaking Bad y a Juego de Tronos. Mezcla de corrientes que han empujado a la abulense en este noveno poemario a echar la vista atrás. Con los años la vida a veces nos convierte en aquello que entonces juramos no vivir. El paso del tiempo, las pérdidas que eso provoca en nuestras vidas, cuando van pasando los años y uno hace un pequeño balance hacia atrás, se da cuenta de las pérdidas que ha tenido. Este libro llevaba años cocinándose. Entre medias, en 2016, le dio tiempo a publicar otra obra. En esta última, dice, ha apartado la retórica para aclarar su lenguaje. Cierra con una pequeña apuesta por la sencillez, por la ofrenda, por el despojamiento. El libro ya lo presentó en su Ávila Natal. Ahora toca Valladolid. También lo recitará en Madrid. Decíamos entonces, encendiendo un cigarro al modo de James Dean. Se subieron por primera vez a un escenario en 1969, hace ahora 50 años. Y desde entonces no han dejado de interpretar temas del folclore castellano. Solo con esos dos titulares, la mayoría de ustedes ya saben que nos referimos al nuevo mester de juglaría. Hoy Segovia los ha nombrado hijos predilectos de la ciudad. Es el emotivo momento en el que la ciudad de Segovia nombra a los componentes del nuevo mester de juglaría, hijos predilectos e hija adoptiva de la ciudad. Para mí es especial porque yo quiero a Segovia, pero siento que Segovia también me quiere a mí. Y eso es importante. Esto es la unanimidad de Segovia entera. Muchísimas gracias. Y la vida en el pueblo más grande de Segovia, que es donde nos hicimos mayores y hemos trabajado, pues también ha sido maravillosa. Lo más que se le puede nombrar a un personaje nacido aquí, que es hijo natural de la tierra, que además ese hijo sea predilecto. Esto es algo que llevaremos y que llevamos en el alma, como llevamos a Segovia. Un acto con el que la ciudad quiere devolver a la agrupación una de las más longevas y reconocidas del folclore tradicional, su labor por la preservación y la difusión de la música y la cultura segoviana. Un reconocimiento que los miembros del Mester han querido devolver en forma de canción. Somos de Segovia, hermosa ciudad, la luz de su cielo que no tiene igual, sus calles urgentes, este nuestro hogar. Somos de Segovia, bendito lugar. A petición de su hija, Pedro Pastor, talló unas castañuelas tradicionales de Palencia. El resultado fue tan bueno que siguieron elaborando estos instrumentos hasta reproducir todos los que están documentados en la provincia palentina. Las 76 castañuelas se exponen ahora hasta mayo en la ciudad. Con esa propuesta les dejamos hoy. Feliz tarde. Y un buen día aparece mi hija y me dice, oye papá, ¿tú me harías unas castañuelas? Digo, no tengo mucha idea, pero si me traes unas, miramos, tratamos de eso. Así cuenta Pedro cómo empezó a crear castañuelas. Su hija matiza. Un día descubrimos un ejemplar antiguo de alguien, nos gustó, mi padre era manitas y mi marido, que es el verdadero culpable, dijo, ¿por qué no le pedimos a tu padre que intente hacer? Esther dibujó las castañuelas para una publicación, pero desde que empezó la creación con su padre ha localizado muchísimas más de toda Palencia. A raíz del libro la gente empezó a darse cuenta que tenía en casa pequeñas joyas y que ellos también tenían. Nos empezaron a llamar y ahora mismo han aparecido ya 78 pares, hay catalogados de toda la provincia. Y les llegan pedidos de toda España. Se ha escapado de las manos porque al día de hoy hemos hecho castañuelas para Burgos, para Granada, para Murcia. Su trabajo es un peldaño más para elevar al folclore palentino al lugar que le corresponde. Hemos tenido muy abandonado el folclore y sobre todo la recuperación del patrimonio cultural. El sonido de la castañuela resuena con fuerza en el Centro Cultural Provincial. Así quieren que suene y que siga sonando en toda la provincia palentina. La licencia va a cantar, la licencia va a cantar.